Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de GoldenGhost ESP, hoy os traigo un capítulo piloto del... Como me tengo que callar para concentrarme, ya como así no le he dado ¡Uh! ¡Vuele! Bueno, como decía, perdón, que venimos a un nuevo vídeo que quiero que este... Esta serie que vamos a intentar comenzar, al menos, es Road to Jugadita En el cual vamos a intentar, pues, sacarnos alguna jugada para algún próximo montaje ¡Uh! Y lo más... lo más que quería deciros también es que es otra... es otro mundo, ¿vale? Después de jugar tanto FIFA... ¡Joder! Después de jugar... ¡Joder! Después... ¡Dios mío, tío! ¡No, no, hombre! ¿Por qué te para, Draco, tío? ¡Toma! Vale, vale Bueno, pues se está empezando bien, es que no puedo hablar ¡Y se queda 7 vídeos! ¡Uh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Bueno Que aparte... me han hecho hoy una mague de reanimar ¡Joder! Qué raro que no me haya hecho hitmarker Bueno, me ha hecho el último Que quería deciros que... aparte de esta serie que es Road to Jugada Jugadita En diminutivo, por favor Vamos a hacer otra que se llama Contra Delog, ¿vale? En el cual vamos a tener, arriba en la esquina de la pantalla en el vídeo Un cronómetro de 5 minutos Y vamos a intentar hacer desafíos que vosotros nos propongáis ¿Vale? Así que me gustaría que empezarais por lo menos intentando aportar vuestro cañito de arena Pensando un desafío que se pueda hacer en 5 minutos en una partida Y poniéndolo abajo No asoma, no asoma Hitmark Otro hit ¡Joder! Ayuda igual a eliminación Vale, hay un franco, no sé dónde No, no hay ningún culo ahora Aquí Esconde la cabeza Ahora sí Me gustaría que apoyaseis esta serie, ¿vale? Por lo menos la del Contra Delog Y pongáis vuestras ideas, vuestros desafíos Ya lo he dicho, pero lo repito para que os quede claro Se va ¿Vas a volver? ¡No! ¡Puta! Y nada, este live no es en 2.0 Pero bueno Ya os tenemos más Tampoco todos los lives van a ser con nuestro careto ahí de por medio Porque si no os vaya a cansar de nuestras De nuestras bellezas Y nada Este es normalito Vale Pues voy a ayudar a capturar banderas Porque vamos, mi equipo está haciendo ¡Una putísima mierda! A ver, venga Casi no sacamos una jugada al principio, ¿eh? ¿Qué hace ese hombre saltando? ¡Eh! ¡No ha sido doble! ¿O sí? No, no ha sido Hubiera estado bien Joder, tío A ver Sigamos Vamos a conquistar Bravo, aunque sea ¡Eh! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Y fallo eso! Yo y mi... Yo qué sé, yo Yo y yo mismo Así soy yo, sí ¡Joño! ¿Que no se muere ese hombre? Por cierto Voy a intentar no decir tantos tacos A la hora de hacer vídeo Porque me he dado cuenta Mirándome a mí mismo Que es que estoy todavía Tío, coño, mierda Coño, pussy Culo, teta Caca Estoy todavía diciendo palabrotas, tío Y yo tampoco quiero que Tengáis una mala impresión de mí Hay alguien ahí dentro ¿Se va a llevar un quick? ¡Sí! ¡Toma! ¡No! Ariel sucio Joder Hubiera estado guay eso Que hubiera sido una doble Pero no No ha sido nada Me lo animan ¡Ah! Me creía que era ese médico para mí ¿Por qué? A ver No No, vamos a seguir Pues no está Me gusta Me gusta este capítulo El primero Tiene bastante buena pinta No Joder con el hit marker, tío En serio Debería poner Que maten de un tirón ¿Otra vez? ¿Dónde está? Escóndase No más Vale, te veo Ahora no veo con la planta ¡Uh! Llega a salir eso Por Dios Se ha montado ¡Ah, no! Es car H Joder Pues vamos a jugar más En definitiva Vamos a intentar traer un montaje Lo antes posible Porque queremos Antes de que salga el hardline Porque ya sé que de aquí al hardline Hay un viaje de tiempo Todavía Pero queremos sacar un montaje En condiciones, tío Uy, que lento ha sido Esa bala, ¿no? ¿O no es a baja? No da igual Pues, 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 pues Nomás de tener poca sensibilidad Es que tarda mucho ¡Madre mía! ¡Y se me ha quedado encasquillado! El sniper, tío Se me ha quedado encasquillado No me ha dejado disparar otra vez ¡Hostia puta! ¡Ah! Bueno, vamos Por lo menos vamos a intentar ganar Por cierto ¿Queréis FIFA? Es que las veces que subo FIFA Por lo menos yo No No me respondéis como Pienso Pero vamos No es vuestra culpa, ¿vale? Ustedes tenéis solo el derecho a Decir y ver Lo que queráis Pero no sé Quiere traer un poco de variedad Al igual que el del Call of Duty Que si queréis que subamos Call of Duty Pues no lo decís ¿Dónde está el Franco? Es el ¡Uff! Joder, ahora estoy manqueando bastante, ¿eh? Mucho, mucho, mucho ¡Oh, qué bien! ¡Qué buena! ¡Qué hiper Hiper velocidad! Vale, eso Eso casi lo Ahora sí Deal with it ¡Ah! Creía que iba a seguir a ir andando, tío Ayudita ¡Eh! ¿Qué? Le he dado la cabeza No, no, no No, por favor ¡Oh! Dios Saya también va a traer otro tipo de vídeos, ¿vale? No sé si estará ya subido Podemos Me voy a poner esto No sé si estará subido ya El vídeo de The Crew Pero estamos intentando traer algo de contenido Más contenido al canal de otra cosa Pero También Aparte de lo del Contra el ojo Me gustaría que me pusieseis O sea, nos Nos pusierais Nos pusierais Si queréis más lives de Franco Queréis otro tipo de contenido en el canal, ¿vale? Porque es que no sabemos qué subir Subimos una cosa y a lo mejor no gusta Subimos mucho Franco y a lo mejor no gusta Dad vuestra opinión, ¿vale? Yo todo aquel que diga cualquier cosa en los comentarios En serio que para mí A mí me encanta leer los comentarios Poned comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué proponéis? Eso, básicamente ¿Y se me va a matar? Ah, no se ha ido a la bala bien, tío Pues eso, tío Decidme Decidme qué queréis ¿Qué ideas? ¡Ah! ¿Vale? Por cierto, muchas gracias a todos los que comentáis en cada vídeo Y nos seguís y tal Y que puntuáis también Aunque sea bien o mal Puntuáis Puntuar ¿Qué hacemos? Va, va Va, va ¿Y si se lo hacemos otra vez o no? Venga, vamos a intentarlo Espérate ¡Eh! ¡Oh! Hubiera sido épico, tío ¡Oh! No le he dado, tío Hubiera sido épico Eso sí que lo ha roto jugada ya Sí que era una jugada ¡Uh! Ya que a poco para la partida ¡Vamos, vamos! Pues no ha salido tan mal esta, ¿eh? ¡De momento! ¡Uf! Joder, con Harrier sucio ¡Lávate! ¡Lávate un poco! Pues nada Habrá que lanzar granadita No me vas a creer Pero creer que lo había matado ¡Vamos! Porque somos tan pocos en el equipo Así como quieres que ganemos ¡Joder! Uy, ya he dicho otra vez una palabrota ¿Qué haces ahí? Tío, esto Esto, esto de verdad Es que no puede ser, tío Es que no puede darle Un puto hitmarker ahí al lado Y lo deje a 7 otra vez, tío Es que es el puto número de mierda Que le den ya los tacos Y a todo, tío Es que, joder Tío, si te da un franco Desde esa posición Por lo menos que lo mate Joder con el 7 de vida Es que manda huevos, tío Manda putos huevos ya, ¿eh? Nada, es Mijo, lo bien que hemos empezado, tío Valiente ¿Basura? Valiente basura Joder Acaba ya la partida, tío Al final me voy a rayar ya y todo Muerte ya Me cago en la puta ¡Oh! ¡Otra vez hitmarker al lado! ¡Pop, pop, pop! ¡Qué harto estoy ya, tío! ¡Madre de Dios! Si es que no se puede ir de agresivo en este Puto juego, joder Si es que tiene Aparte de habilidad hay que tener suerte Para matar algo así Es que No entiendo nada Bueno, lo mejor es que estoy yo un poco rayado Pero bueno, da igual Nos despedimos aquí, chicos Pues eso En resumen Ponedme desafíos para el contrarreloj Y vuestras ideas o opiniones sobre el canal Si queréis más vídeos de Sniper Si queréis más vídeos de FIFA De otra cosa De Call of Duty Algún vídeo Pues eso Decidme cosas ¡Iluminadme, amigos! Venga, hasta la próxima ¡Chao, chao! Venga, hasta la próxima